¡The Belly! ¡From Belly Bill! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Bienvenidos a la vida secreta de los Bellys! Hoy vamos a ver algo inédito. Vamos a ver cómo se comportan los Bellys cuando nadie los mira. ¡Uy! Parece que la Belly más rockera está haciendo de las suyas. ¡Vamos a verla! ¡Ponky Pink! ¡Vaya! ¿Qué está haciendo? ¡Vaya! Parece que Punky Pink está preparando un escenario para grabar un videoclip. ¡Ponky Pink! ¡Ponky Pink! ¡Ponky Pink! ¡Ponky Pink! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!